Música Me encuentro en el Acam Center entre Cancún y Puerto Morelos, en Quintana Roo, en este 39º Tianguis Turístico. Con la participación de países de los cinco continentes, 8 mil personas son las que se han recibido en este gran evento y fiesta turística de México. Se espera una derrama de entre los 180 y los 200 millones de pesos y bueno, se han establecido más de 530 stands para 800 empresas, empresas, compradores, operadores turísticos, hoteleros, líneas aéreas y pues es una gran oportunidad para comprar y vender servicios turísticos y firmar contratos. Los Cabos no se quedan atrás, así que aquí le tenemos toda la información de lo que sucede en este Tianguis Turístico número 39. Del 6 al 9 de mayo tuvo lugar el Tianguis Turístico en su edición 39, teniendo como sede el Acam Center, situado entre Cancún y Puerto Morelos, Quintana Roo, a unos 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Este, que es el destino turístico más importante no solamente del país, sino de Latinoamérica, con cerca de 80 mil cuartos de hotel entre Cancún y Playa del Carmen, en la Riviera Maya. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo Federal, en este Tianguis se rompieron varios récords en diferentes rubros en comparación con el Tianguis de Puebla en el 2013. 847 empresas compradoras, 152 stands y pabellones de exhibición donde estuvieron presentes los 32 estados del país. Se concretaron más de 38 mil citas de negocios. También estuvieron presentes más de 120 corporativos de la industria turística de México. Se consolidó una mayor diversificación de mercados con la presencia de 31 empresas compradoras de 12 países de Asia y de 11 países de Latinoamérica. De Estados Unidos se registraron 174 empresas, 35 de Canadá, 110 de 25 países de Europa. Por su parte, Los Cabos estuvo presente dentro del pabellón de Baja California Sur, donde se concretaron más de 100 citas con la presencia de operadores de Estados Unidos, Canadá, Europa, y en particular de Sudamérica y Australia. Yo creo que hay una muy buena reacción, uno del mercado de Canadá, en el cual desde este año apostamos a hacer una campaña específica de relaciones públicas, a hacer campañas dirigidas no nada más con los operadores, sino irnos directamente al consumidor directo. Fue una gran sorpresa y muy agradable ver que los operadores de Canadá tienen crecimientos de dos dígitos, y que nos menciona uno de ellos que somos el destino de mejor crecimiento con respecto a los demás destinos, incluyendo este de Cancún, que no comparado en Cuartos Noche, que es un destino muy grande, pero porcentualmente el índice mayor que tiene de crecimiento en su empresa es Los Cabos. El presidente de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Renato Mendonza, habló de los logros obtenidos en este tianguis. Estimamos que tuvimos más de 200 visitantes acá en nuestro stand, un día muy intenso, tuvimos varias juntas, y bastante bien. Empezamos el día ayer con una junta con Expedia, que es la mayor operadora online que hay en el mundo, y Expedia nos felicitó, nos demostró ahí un crecimiento fuerte con relación al año pasado, que va de 7 al 10% más o menos, y también lo viven hacia el futuro, entonces vamos muy bien. Después tuvimos también una junta importante con la gente de Sunwing, Sunwing es la empresa chartera que viene de Canadá, y ahí sí nos llamó más atención todavía porque nos comentaron que su negocio viene bajo en varios destinos de México, hay solo uno que viene arriba, que son los otros, también hay un promedio de 8% más o menos arriba, entonces viven muy contentos. ¿Cuál es el proyecto de la Asociación de Hoteles de Los Cabos?